Y es que continúan los bloqueos del gremio de transportadores en las vías de acceso al municipio de Ocaña, esto es en norte de Santander. Por esta razón comienza a registrarse desabastecimiento de varios productos. Tatiana García, buenas tardes. ¿Dónde se registran estos bloqueos? Así es, compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues mira, a esta hora yo los saludo desde el sector conocido como El Tope. Esta es la vía que comunica a Ocaña con el interior del país y asimismo con la costa. Como podemos observar, hay cientos de carros de carga pesada que a esta hora obstaculizan el paso. Hasta el día de ayer, en horas de la noche, se estaba permitiendo el paso de vehículos pequeños, pero hace pocas horas los conductores y este gremio de transportadores han decidido cerrar en su totalidad la vía. Hoy viernes se cumplen cuatro días de bloqueos en las vías de acceso al municipio de Ocaña. Uno en el sector de Astilleros que comunica el municipio con Cúcutá y en el de la vía que comunica Ocaña con Santander y Sur del Cesar. Vengo de Cartagena, pero tenía la mula orillada en Caracolí y ayer como abrieron la vía, pues fuimos a recogerla para traerla para el parqueadero y esperar que pase esto, pero pues volvieron a tapar la vía. Vengo desde Medellín, Antioquia, hoy para convención. Traigo implementos de energía. Estoy perdiendo plata porque estoy aquí parado con el carro desde anoche. No he dormido, no he comido. Como le digo yo a usted, doña, siempre nosotros los pobres que llevamos del bulto. Estos bloqueos también comienzan a generar escasez en productos y alimentos, los cuales provienen de ciudades como Bucaramanga, Cúcuta y Barranquilla. El tema de las verduras, frutas, que también vienen de otras ciudades, también han empezado a escasear. De las avícolas, de los que procesan, los que tienen cría de pollos, cría de cerdos, están escaseando los insumos para ellos y muchos productos de panadería también ya han empezado a escasear. El paro de campesinos en la región del Catatumbo también comienza a sentirse ante el desabastecimiento de hortalizas y verduras. Y mire, ante ese difícil panorama también se le suma que ya no hay combustible en ninguna de las estaciones de servicio del municipio de Ocaña. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto y al desarrollo de esta información desde el municipio de Ocaña. Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.